¿Qué te dieron? Si te levanta Mi honor Dios no le entrega su honor Ya sabemos lo que es el honor de Dios Mi excelencia Lo sublime mío, lo excelente mío Mi carácter, mi riqueza Cuando hablamos de gloria hablamos de un peso De algo pesado que cae sobre ti Dios dice, eso pesado mío, eso glorioso mío Viene sobre ti cuando tú te pongas de pies Lo sublime mío va a venir sobre ti cuando tú atrevas a ponerte de pie Mientras estés sentado, seguirá viendo montana Mientras estés sentado, seguirá enfermo Mientras estés sentado, no va a poder comer ni digerir el alimento de Dios Ay, mira, ¿usted ha visto un ejército ganar una batalla sentado? Es de pie Dios dice, lo sublime mío, líder Lo sublime mío, seros de Dios Vendrán sobre ti, mi gloria será sobre ti Cuando tú intentes ponerte de pies Esa es una noche donde Dios trae una palabra para usted Y le está diciendo, ponte de pie a pesar de la mortandad Ponte de pie a pesar de las luchas que hay en este país Ponte de pie a pesar de que el dólar ha subido o ha bajado Ponte de pie a pesar de que no hay comida Ponte de pie a pesar de que tú no sé lo que quieres ver Ponte de pie a pesar de que tú veas la mortandad Ponte de pie Mira lo que dice Isaías Para lo que dice, no, eso no sacudice Ni que sacude, eso no es de Dios Oiga lo que dice Isaías Isaías 52 Dice, despierta, despierta Vístete de poder Alabado sea Dios Oh, si Dios viste tu ropa hermosa Oh, Jerusalén Ciudad Santa Porque nunca más vendrá a ti Incircunciso ni inmundo Y dice el verso 2 Sacúdete el polvo Mira que te queda de lado Sacúdete Dile, sacúdete Sacúdete Dile, barón, patrón Sacúdete Sacúdete el polvo viejo Sacúdete el polvo viejo Sacúdete Sacúdete Sacúdete, me dije Ay, te estoy diciendo Que te sacuda Ello Saga A la calle O la manso Ello Saga A la sandarada esquina Te estoy diciendo Que te sacuda Ello Sacúdete 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 Del polvo Levántate Siéntate Jerusalén Suéltala Sacaduras Suéltala De tus cuellos Cautiva Hija de Sion Porque ha Nacido Tu luz Y la gloria De Jehová Venió sobre ti Oigan bien ¿Sabe lo que me ha ayudado A mí a estar A donde estoy hoy? Aparte de su misericordia Y su gracia Porque es por él Y para él Que yo nunca Me quedo sentado Yo trato de ponerme de pie Mil veces rebales Mil veces Me voy a intentar Ponerme de pie Porque valiente No es el que se queda Llorando Valiente que dice Fallé Pero me voy a poner de pie Me voy a poner de pie Hay una anécdota Que dijo un predicador De una carrera Que se hizo Y estaba en la cámara De televisión Fue en China Y dice Que estaba en el estadio lleno Y salió la carrera Y era un joven Que estaba ganando Pero de pronto Su pie cayó en un hoyo Y se torció el pie Se lo faltó y cayó Y se quedó ahí tirado Y la carrera siguió Llegó el primero El segundo El tercero Había terminado la carrera Pero el joven Se puso de pie Aún no había terminado La carrera Se puso de pie Y comenzó a cojear Pero comenzó a tratar de correr Y dice que todo el estadio Quitó la vista Del primero Y del segundo Y la puso sobre el joven Con el pie partido En el medio del estadio vacío Y él intentaba Llegar a la meta Él sabía que ya había Terminado la carrera Pero él quería llegar Y cuando un hombre Se le termina de llegar No ha nacido Lo que lo detenga Y él intentaba Y él intentaba Pero en una Ya no pudo más Y se cayó Y un anciano Bajó de allá Corriendo Y lo agarró Los caldosos Lo subió al caballito Y corrió con él Y lo llevó a la meta Llegó a la prensa Y le dijo Oiga ¿Por qué usted hizo eso? ¿Por qué el anciano Usted hizo eso? Y dijo Porque ese es mi nieto Ese es mi nieto Y yo sé Que él hizo mucha práctica Yo sé que él se levantó De madrugada Para poder correr Yo sé que él se sacrificó Por meses para llegar Se cayó Pero yo vine a ayudarlo Porque él tenía que llegar Yo no sé cuántas veces Te ha caído Yo no sé cuántas veces Tu pie cayó a los ocho Yo vine a decirte Que hay un anciano Que te ha aceptado Esperando que cuando tú no puedas Él te va a bajar de las manos Él te va a llevar a la meta Él te va a llevar a los datos Oh, mi alma Te va a llevar Yo no sé si usted me está entendiendo Yo me voy a levantar, hermano Yo me voy a poner de pie En mi aldea no habrá más polvo En mi aldea no habrá más muerte Afuera sabrá Que el diablo quiere matar a los judíos Yo me voy a poner de pie Y me voy a comer pan Aunque tú no quieras Me voy a poner de pie Aunque estés caminando Y me pongo en una cacera de guineo Y rebale Me voy a poner de pie Aunque tú me digas que no Me voy a poner de pie Es verdad que el viento me ha sacudido Es verdad que el viento te sacudió Rebalaste, caíste Te pasó algo, trompezate Pero diga el diablo Me voy a poner de pie Mis errores No van a impedir que yo me pare Y me ponga de pie Alabado sea Dios Aunque tú no quieras, diablo Acá hay un pueblo Acá hay los líderes Que se van a poner de pie Que van a pelear la batalla De la fe A la basa y cava A la basa Me voy a poner de pie, te dije Yo sé que hay problema en el país Pero yo me voy a poner de pie Yo sé que el vacío Y el canal Y el diablo Y todo yo junto Están con este país Pero yo, Juan Carlos Me voy a poner de pie Y la gloria de Dios Va a reprendecer sobre mí Abacaya Yo no sé tú Pero yo me estoy poniendo de pie Yo no sé tú Pero yo me voy a poner Me estoy poniendo Y estoy caminando de pies Voy a ver su gloria Aba, so, quimalaya Oh, gloria Dios para siempre Yo no sé tú Pero me voy a poner de pie Te dije Mira el que me queda al lado ¿Te vas a poner de pie? ¿Te vas a poner de pie? Mire, te vas a poner de pie Te vas a poner de pie Porque se está durmiendo Mire, te vas a poner de pie Te vas a poner de pie Mire Ciervos Oigan esto Para que lo vete la fe Usted sabe las veces Que a mí me quemaron El proceso americano Pero yo volvía A mí no me importaba Las veces que me quemaban O me rechazaban la visa Yo me ponía de pie Salía triste Desanimado Llegar a mi casa Hacia esto Voy otra vez Iba Señor Usted no clasifica Para entrar todos los unidos Ok, muchas gracias señor Me iba Voy otra vez Hasta que un día Me dijeron Sí señor Vaya de Estados Unidos Ya Contra la cámara Adiós Sabe usted a veces Sabe usted a veces Que yo le por un paralítico Y se forma paralítico Y me ha doblado Pero yo me ponía de pie Otra vez Y lloraba por otro Y salía mal a hablar Y lloraba por el otro Y venía la gente Comera dañada Y se le podía amar a madre Y yo sé Llorando por otra Y llorando por otra Y decía O Dios se cansa O va a su milagro Algo va a pasar aquí Pero yo me voy a poner de pie Algo va a ser Dios conmigo No, me decía uno Porque hay unos bomberos Siempre en la iglesia Hermanos Que usted no tiene Donde salirá Dios no me dio Donde salirá Yo me di un mandado Para desanar Se lo voy a explicar En un español El Señor creado Dios dijo Vájen y sane a los enfermos Y como el Padre Le envió a mí Yo te envío Dios no me dio Deuda de sanidad Dios me dijo Que fuera a sanarlo Es un mandado Yo no tengo que ver Cómo se van a sanar Alabado sea Dios Hermano Que tú no eres predicador Y que puta Yo me voy a poner de pie Pero que tú no tienes Un buen consigo Me voy a poner de pie Pero que tú no tienes Credenciales Pero no Dios Me voy a poner de pie Voy a caminar No me va a parar nadie Oye nadie Manuel Cuando un hombre Dios lo llamó No lo va a parar nadie Hay días que se le mataron Y no pudieron Aunque eso lo queríamos Antes de tiempo Es que nadie va a parar La obra de Dios En Colombia fue un hombre Y me quedó hechizo Abajo de la plataforma Dice que para parar A Dios no pudo Es que a Dios No lo va a parar nadie Y yo me puse de pie Daniel dijo Me propuse mi corazón No contaba nada Eremías dijo Levantémonos Y edifiquemos Aleluya La ciudad y los muros Para Dios Yo no sé tú Pero yo soy reforzado En Dios Yo me voy a poner de pie Aunque tú lo quieras Escúchame bien Yo no vine a encajar En tu cajón Yo no vine a encajar En tu molde Yo no vine a predicar Como te gusta A mí no me interesa Si te gusta o no te gusta Yo vine a repetir Lo que oigo Que Dios me diga Pero tú no me vas a detener A mí Porque Dios me envió Y ahora So Ahora So Ahora So Ahora Ahora Samba Dios Samba Oye Oye Señores Oramos Por esta palabra Vamos a abrir los ojos Porque Dios me quiere engañar Amén Y yo no debería de hablar esto Pero como yo repito Lo que oigo Oiga bien Oiga bien Hay una batalla En este país Todos ustedes la saben La gente La gente se está muriendo En las calles Yo me acosé Que estaba en una iglesia El 21 de enero El mismo día Que nació El hijo mío Dije Es el día de la virgen Que dijo Es el día del Ciervo de Dios Samuel Que es virgen y virgen Y en la iglesia Que fue predicada Fue donde había Calpio Eso fue ahora Y fue un retiro En romana Y fue una señora Y me dijo Yo tengo el SIDA Yo le dije Pero vamos a orar Y oré por ella Y le transmití Lo que yo tenía en Dios Porque ese es el problema Que tú no puedes dar Lo que tú no tienes Pero dijo Yo no tengo plata Pero tengo algo Toma Y hoy un misterio Cuando tú das Lo que tienes La gente en comunión O no en comunión Lo va a recibir Porque tú no tienes Tú lo puedes dar Eso O cambio Le dije Pues yo te voy a dar Lo que tengo Tú tienes SIDA Yo te voy a dar La sanidad De la que tengo En mi vida Y le oré Residen en el nombre De Jesucristo Y estando en Chile Me comuniqué Con la secretaria nuestra Y me dijo Llamó una señora Impactada Diciendo que yo La sanidad Y hace cuatro días La mujer me llamó ¿Estás aquí Malaya? Y me dijo Mire estoy impactada ¿Qué pasó señora? Le digo Yo tenía SIDA Un lloro por vida Y en la central Fui a la capital Me hice los análisis No tengo nada Predicador Desapareció el SIDA De mi sangre Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Y voy a hablar algo aquí Algo que yo pasa aquí Yo no quería hablar Pero Dios me dice Que lo hable Gloria a Dios A mi casa Me han hecho la pregunta Que ustedes saben Que voy a hablar Me han dicho ¿Qué tú crees De los encuentros? Y han ido Me han escrito por internet Y que no me hable De eso Háblame de qué Dios Está haciendo en tu ciudad Alabándose a Dios Pero que son O no son de Dios No viste Si son de Dios No lo va a detener nadie Y si no son de Dios Se van a parar Olvídate de eso Pero no me hable de eso El diablo El diablo Se ha jugado una jugada Para entretener a muchos líderes En contra Peleándose Uno con otro Mientras la gente Se está matando Romana Hay una lucha con eso Y todos los días Cinco y seis Amanecen muertos Mientras la gente Se pelea Si es de Dios Hombre Si es de Dios Y si no es de Dios No es de Dios Yo no estoy en eso Yo estoy en Jesucristo Yo estoy con Dios Se lo siento a Dios Olvídate de eso Atiende a los que se mueven En las calles Que inicia